Cinco menores no acompañados que se encontraban en el centro de La Esperanza han partido esta mañana a primera hora hacia La Rioja, grupo que se suma a los 115 que ya se han desplazado a las diferentes comunidades autónomas tras el acuerdo de acogida y solidaridad llevado a cabo entre el Ejecutivo Central y las autonomías para descongestionar el centro tras la entrada masiva de marroquíes el pasado mes de mayo. En estos momentos el centro de la esperanza alberga 59 menores y se espera poder ir realojando a los niños que se encuentran tanto en Piniers como en Santa Amelia. La salida de todos los menores acogidos en el centro temporal de La Esperanza se esperaba concluir a finales de este mes pero los trámites burocráticos para ello están ralentizando el proceso.